El efecto que le de la azul es una belleza, Luis, para hacer un nacimiento. La próxima vez pongo un azul así abajo. Bueno, cuando era pequeño, yo me acuerdo que tú hacías los cielos así. Ay, sí. Le ponía las luces, ¿cómo te acuerdas? Con cartón piedra y se le hacían huequito y se dibujaban las estrellas. Gracias.